Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Dieta Space 3, aquí con el bueno de Isaac Clark. Vamos siempre a agradeceros un día más que gastéis un poquito de vuestro tiempo aquí en el canal, así que vamos a pasar todos juntos un buen ratillo aquí con el bueno de Isaac. Decir un par de cosas antes de nada, como el que siga el canal The Witcher 3, The Blood and Wine, comenté que estoy usando un nuevo procesador, ¿vale? Voy a ir haciendo esto del robot primero. ¿Por qué no puedo usar el robot ahora? No lo puedo usar porque lo usé antes. Y como he guardado la partida, ahora os lo explico. Esto lo hicimos también. Primero, no me he guardado la partida de la última partida que hicimos de lo de la torre de mando, o sea, misión opcional. Tuve que pasar desde donde estaba lo del monorail, del regenerador aquel, desde allí para adelante. Ahora estamos en la zona de popa, que es el principio del capítulo 6. ¿Y por qué no me sale el robot? Vale, porque ya lo he hecho. Como el inventario se guarda, exacto, inventario se guarda. Vale, pues eso. Continuamos por aquí entonces. Ahora me salió a este. Vale. Lo dejamos ahí en tierra y nos vamos. Y bueno, el problema, que no sé, también el procesador, primero que se me calentaba. Y no sé si es culpa de eso o no sé. Le tuve que bajar el voltaje y tal, para que se calentase menos, porque es un proceso de un poco más... El fx 8350, el de 8 núcleos, y se calienta más. El voltaje lo tenía muy alto, lo cambié el labios y ya está, le bajé un poquito el voltaje. Estaba a 1.47, eso debo bajar a 1.32, así es. Que entienda un poco de ver cosa, ahora va a decirle que estoy hablando. Llevémoslo por control remoto a la plataforma de reparación de la RONAUK. Vale. Voy a echar un vistazo. Si puedo fabricar un control remoto, lo instalaré en el casco. Exacto, ahí es donde no tenemos... Ahora os explico lo que hay que hacer. Pues eso, gente, que se me reinició el ordenador un par de veces grabando. Y claro, pierdes... Si se reinicia grabando, no es como otros programas que pierdes el archivo, se corrompe. No vale para nada el archivo. O sea que tienes que volver a empezar. O sea que he cogido un guardado anterior, empezó el capítulo 6, por así decirlo. Y ya me ha pasado dos veces. Y la última me pasó que me crasheó el programa, tío. No sé, a los 5 minutos me crasheó el programa. Yo creo que a lo mejor es... A lo mejor es el procesador. Que diga el procesador, es el programa. Y con este juego hay algún problema. No sé, también estaba usando el HV del monitor. Lo he tenido que quitar. A ver si es eso. El HV del monitor es para monitorizar la temperatura, velocidad de los procesadores, etc. Bueno, como veis, sé lo que tengo que hacer. Ahora tenemos que coger esas tres piezas que nos han dicho para hacer el control remoto ese. Y tendremos que activar la inmedio. Esta pasarela sirve para pasar de un lado a otro. Y así coger todos los objetos. ¿Veis? Ahí hay uno. El otro está también en aquella zona por el otro lado, me parece. Y aquí abajo hay uno, ¿vale? Tenemos que... El primero este. Pues lo que voy a hacer, que es lo que hice en la otra vez, en otro intento fallido de grabar. Es que a los 10 minutos o 15 vamos a hacer un corte. Porque también los reinicios me los estaba haciendo justamente en una zona concreta. Ya no sé si es culpa de que se reinicia el ordenador porque se sobrecalienta. No creo, porque eso nunca me ha pasado. Ni poniendo el procesador centralizado. O sea que... No sé. La cuestión es que con The Witcher y el procesador nuevo, sin bajar el voltaje, no se me reinicia el ordenador y no tuve ningún problema. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué bueno! ¡Coga el objeto, hijo! ¡Hostia! 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 ¿En serio? ¿De dónde salió ese? ¿Cómo me he matado nadie, tío? Mira, Rosa, ¿qué has preparado en un banco? Claro, como he reiniciado el capítulo... Vale, es que lo dejé. Por eso no me salía. Es que se guarda todo automáticamente, tío. Qué bueno. Vale. Esto si sabes dónde están las cosas, puedes hacerlo directamente con un poquito de cuidado porque te salen por en medio. Y ya está. Ya está. Este está aquí abajo. Ya lo sabemos. ¡Mírala! ¡Hijo de perra! Sube. ¡No! Vale, vámonos. Aquí ya no pintamos nada. Ahora hay que ir al otro lado. Pasando olímpicamente todos vosotros, cabrones. Me voy para otro lado. ¡Jejeje! Vale. Aquí está el banco de trabajo, como podéis ver. Ahí hay un objeto ya, ¿lo veis? Y el otro está aquí. ¡No! ¡Baja, baja! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, no, tío! ¡Cómo me descuento esto, tío! Vale, 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 vale. ¡Eh! ¡Dios! Vaya tela, tío. Vale. Que tampoco se puede ir a saco, tío. Como podéis ver, ha salido tres o cuatro. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! ¡Joder, macho! La última vez, la verdad es que lo hizo la primera, tío. Toda esta parte, toda esta zona. Sin morir. Y la primera vez que llegué, me mataron un montón de veces. Claro, pero sé como, como sé ya de qué va la historia. A ver si no soy otra gente y no soy reiniciado el ordenador, tío. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Colega! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Uh! ¡Uh! ¡La madre que lo parió! ¿Lo habéis visto, tío? ¿Habéis visto cómo se ha tirado? Vale, esto lo tenemos que activar porque no lo habíamos activado. Vale, bien. Venga, a ver si nos sale ya de una puta vez, gente. ¡Joder! A ver si tenemos suerte, tío. ¡Coño! Es que, tío. ¡Qué rápido es que son! Es que, vamos a ver. Le huela en la cabeza y vive. ¿Dónde se ha visto eso, cupón? ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te la he vuelto, hombre! ¡Aaah! ¡Vámonos de aquí, pero ya! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo nos salió ahí de la nada? ¡Qué cabronazo, tío! ¡Qué cabronazo! ¡Uf! Madre mía, estoy sufriendo mucho, eh! ¡Mirad que ya sé cómo hay que hacerlo todo y aún así! ¡Pero mía, esto no paran de salirse! ¡Mira, te vas por culo, cabrón! ¡Vale! Que aquí había salud, por eso vengo. Aquí está panco de trabajo, pero lo haremos lo último. ¡Ah! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! Aquí es más pesado. Tanto el putasco del mundo, eh. ¡Cabrones! ¡Venga, así nos sale ya de una puta vez! ¡Joder! Vale, esta puerta que hay aquí a la derecha está cerrada. Y esta se abrió a la derecha, ¿vale? Ahora tenemos que despejar la zona. Ahí hay algo, tío. ¡Bien! ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos que me matan, tío! ¡No, me matan, me matan por gilipollas! ¡Me matan por gilipollas! ¡Joder! ¡Me van a matar por gilipollas! ¡Mira si lo sabía que me mataban por gilipollas, tío! ¡Por gilipollas! ¡Que lo tenía hecho, tío! ¡Lo tenía hecho, colega! ¡Hostias, qué putador! ¡Por coger un puto objeto, tío! ¡No me matan por gilipollas! ¡No me matan por gilipollas! ¡Vámonos lo que! ¡Va monazo! Bien. Hostia, se me ha olvidado llamar ascensor. Me cago en diez. La plataforma. Se me ha olvidado, tío. Tira a tomar por culo, cabrón. Hostia, que no hizo. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Mira, mira a dónde se me metió eso! ¿Lo habéis visto? Hostias, cómo se me metió la cosa esa que explota al lado, tío. Cuidado. Cuidado. No le doy aquí, ¿verdad? Vale, otro objeto aquí. Venga, tío. Pero vamos a ver, muchachos. ¿Quieres darle a esa puta mierda? ¡Joder! Venga, corre, chuve. Vamos de aquí, pero ya. Ahora sí que no me entretengo. ¡Joder! Vale, ahora tenemos que hacer esto con el banco despejado. Cuidado. Es que te pueden salir mientras que estás haciendo lo de banco. ¿Veis? ¡Hijo de puta! Ya me sale el otro por lo otro. ¡Me cabe en su puta madre, tío! Uh, que explotó, ¿no? Hostia, qué suerte Qué suerte acabamos de tener, tío Podré, tío Acabo de tener una suerte increíble Venga, va Fabricando el objeto Fabricando Ahora lo del robot Perfecto Bien, ya está Perfecto, tío Objetivo añadido Por aquí, tenemos que ir al medio Levanto la tapadera Instalamos el control remoto este Ahí está Y ahora hay que ir por aquí Mientras que arranca me voy Mira, guardando progreso Perfecto Debería haber una estación de repostaje en el piso superior Espera, te mando las coordenadas Perfecto Vale, idea está allí para repostar Y luego intentaremos volver a arrancarlo Vale, gente Voy a hacer un pequeñito corte Como he dicho antes Porque no sé a que se me reinicie Y lo pierda todo otra vez Así voy a cortar Y vuelvo Ya estoy aquí de vuelta Así por lo menos Esos 17 minutos que lleva Pues ya están ahí guardados Y ya no me los quitan nadie Porque es que ya estoy hasta los huevos Ya he repetido esta zona Tres o cuatro veces Yo calculo que debe ser el problema del OBS Pero hasta antes de cambiar el procesador No he tenido ningún problema Es que es eso Es lo curioso Así que no lo entiendo ¿Qué es lo que puede ser? No sé Puede ser, no sé Puede ser muchas cosas Puede ser la incompatibilidad De ese procesador Con el programa No sé ¿What? Activamos esto Guardando, perfecto Bien No, objetos, tío ¿Qué haces? Ahí Hostia Mira todos los que tenemos, eh Bien Vale Ahora hay que ir hasta este lado Bajar la cosa esta Con la cinética, ¿vale? Guay Hay que esperar a que finalice la secuencia de repostaje Mientras Hay que ir Eliminando a estos mierdas Muere, tío No me seas cabrón No hay ninguno más Muy raro ver esto Corre, 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 Estoy jodido, estoy jodido. Estoy jodido. Me han acorralado, tío. Vale, ya decía yo que había poquísimos, tío. Pero había muy pocos. Vale, seguimos. Es que hay que hacerlo rápido, ponerse desde allí. Porque como entran todos por la puerta esa, por aquí no me sale nadie. Salen todos por la puerta. Venga, va. ¡Judir! Va, salidme, cabrones. Yo sé que estéis ahí. Yo sé que estéis ahí. No me séis, cabrones. Va, salid, hijos de puta. Ya es como vino hasta a mí, ¿eh? ¡Ay, mierda! Seguro que tiene que quedar alguno más. Míralo, míralo, míralo. Estás de puta. Ya está. Creo. No, no, no. No está, no. Ah, ¿tenemos otro robot? Vale, se supone que ya está, tío. Le damos a esto. Vale. Tranquillero. Prueba otra vez. Eso está mejor. Voy a probar a encender el motor del transbordador. Acubierto. Puede que haga calor. Vale. Maldita tecnología anticuada. Isaac, he iniciado la secuencia de lanzamiento y no sé abortarla. ¿Qué? ¿Qué? Salve ahí antes de que acabes como un pollo asado. Vale. Vale, veréis otro corte porque me ha craseado. Me craseó otra vez el programa, el OBS. Yo ya creo que es problema del programa, tío. No sé, pero es justamente en este punto. Este punto parece un punto crítico, tío. No sé. Debe ser algo de incompatibilidad con el juego o alguna historia. Ahora con cuidado. Hay que hacerlo todo con cuidadito porque no nos quemamos. Vale. Vale, siguiente. Eso es. Ahora el siguiente. Va. Venga, quemaros vivos ahí. Quemaros vivos. Ahora, corre. Rápido, 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 rápido. Iniciando protocolo de despede. Despejen la cámara de lanzamiento. Despejen la cámara de lanzamiento. Vale. Iniciando comprobación de sistemas. Vale. Ahora hay que llamar a un ascensor que hay ahí, aquí. Voy a aguantar hasta que venga. Vale. Vale. Vale, vámonos, 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 vámonos. Eso es, vámonos. Qué malos ahí, cabrón. Vale, ahora es... Por allá, vale. Cuidado que me salen por detrás, eh. Ojito. Ahora. Ahora. Corre. ¡No! ¡Uy! Casi, casi muero aquí. Bloqueado, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está bloqueado, tío? Hay que darle a esto. Ah, es esta plataforma, vale. No, 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 que me mata. Si me toca, estoy muerto, eh. La puerta de la cruz está atascada. Si no se abre antes del despegue. ¡Maldita sea! Voy a comprobar los engranajes. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Por allí? No sé qué es lo que... Esto ya es nuevo, nuevo me refiero a que... Ya no llegué más a... Más lejos. De todas las veces ya que tuve que repetir esto. Hay que bajar. No sé, tío, lo que hay que hacer ahora. ¡Wow! Vale, es esta, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! Salte, salte, salte de ahí. ¡Puta madre! ¡Joder, tío! Sistema de vuelo nominales, comprobación completada. Vale, vale, vale. Esa puerta también estaba... No se podía abrir. Y ahora, como habéis visto, como habéis podido comprobar... Sí. Esto... Lo tengo añadido. Retira la obstrucción de los engranajes. Pucha, vale, vale. Vale. ¡Vaya tu enganchado en los engranajes! ¡Parece artillería militar! ¡Intentaré soltarla! ¿Explosivos? Dios mío, ten cuidado, Isaac. Vale, creo que se hará con esto, ¿no? Tiene pinta de ser como un arpón o algo así. Vale, pero no está funcionando. Este sí. Vale, vale. Los engranajes se siguen atascando. Trabajo lo más rápido que puedo. Vale. Vale. Ah, que no la termes, venga, gente. Bien, que no me dejan darle adiós, ahi, 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 bien, bien, como nudo. Oh, que guay, tío. Bueno, logro desbloqueado en masa crítica. Gracias, gracias, gracias. Eh, eso explota, ¿no? No sé lo que es. Sí, en cero. Guardando progresos. Cojonudo, tío. ¿Dónde hay que ir, tío? Vamos un poco lejos, ¿no? Oh, qué susto me dio. Orientar al suelo, pulsar al revés. Terra no, plataforma espacial. Va. Que parecía que estaba más lejos, pero no, debe ser ahí. ¡Ay, mierda! Hostia, es que tragada. Es que se mueven o algo, tío, ¿o qué? ¿Cuándo te detectan? Eh, eh, eh. Te persiguen, ¿no? ¿O qué va esto, tío? Va, debe ser aquí. ¿Cómo se posaba aún aquí? ¿No podía posarme aquí, no? Es oxígeno. Bien. Debe ser debajo, ¿no? Mirad qué guapo, tío. Buah. Flipante, ¿eh? Debe ser aquí. Ahí. Ahí sí que me deja posarme. Ahí está. Grande Isaac. No puedo coger esta cajita, tío. Ahí está. Bien. Anda, que no nos queda nada de salud. Ni de munición, ni de nada, tío. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Ah, no, bueno. Estos son lucecillas, tío. ¿Debe ser allá arriba? Por aquí, ¿no? ¿Qué tal el transbordador? No tiene solo problemas de chapa, le falta el motor de vavor. Hay restos junto a la grilli, quizá de un transbordador. Deberíamos comprobarlo. Rosen, Doc, encargaos de buscar el motor. Pero señor, ni pierda. No te pido que hagas piruetas. En marcha. Vale, aquí está el transbordador este, ¿no? Eh, Rosen, nos vemos ahí. Sí, vale. Lo tenemos que ir por aquí. No, me marca por aquí. Recupera un motor de vavor para el cross. ¿Y esto qué es, tío? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Dónde entrabas aquí? Ahora mismo no sé dónde entrabas. Vale, CMS te renova, ubicación actual. Ahí, ¿dónde hay que ir, no? Esto es. Ya estuvimos ahí, hicimos una secundaria, ¿os acordáis? En la grilli. Así que no creo que tengamos muchos problemas. Vale. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por hoy. Porque ya también estoy medio asustado, tío. De que se me vaya a clasear el juego otra vez. O se me vaya a reiniciar el ordenador. Todo vino a raíz de cambiar el procesador. No digo que sea culpa el procesador. Pero a lo mejor el programa que uso para grabar, con este procesador, pues, tiene alguna... No sé, alguna inconveniencia. No sé. The Witcher no me dio ningún problema, ¿eh? Y los dos o tres capítulos que ahora ve con el procesador... No dio ningún tipo de problema. Y incluso estaba con el voltaje alto y todo. Capítulo 7. Caos. Pues, un momento idóneo para dejar el capítulo. A ver que comenzamos capítulo. Y nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y os invito mañana a las aventuras de Isaac Clarke aquí en The Earth Space. Pues, mirad ahí, qué chulo, ¿eh? Me encanta. Ya sé que soy muy pesado con todos los planetas y el espacio y tal, pero es que me encanta. Mira, ahí tenemos que ir allí, a la grilli. Cuánta basura espacial, por Dios. Bueno, gente, voy a ir despidiéndome ya. Like y favoritos si os gustó. Y si les ha gustado, podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios, compartir este vídeo. Y luego que os haya faltado que la gente un besazo. Y nos vemos pronto. Saludos. Chao.